¿Cuál es la estrategia de la Fundación Barrié? En la Fundación Barrié continuamos con el camino iniciado en 2009, reforzando la apuesta por el desarrollo de Galicia en las áreas de patrimonio, cultura, acción social, educación e investigación, y especialmente a través de EducaBarrié, una herramienta transversal a todas ellas puesta al servicio de la comunidad educativa. El futuro de una sociedad pasa por dotar a su talento de la oportunidad de desarrollarse. Con tal convicción nos comprometemos con el desarrollo del talento gallego mediante nuestros programas de becas y el apoyo a las iniciativas de la Asociación de Becarios. Impulsar la generación de nuevo conocimiento, acercar la ciencia a lo cotidiano y fomentar nuevas vocaciones científicas continúan siendo tareas clave de la Fundación Barrié. Tenemos un objetivo claro, contribuir al desarrollo de Galicia a través de la investigación y su transferencia al mercado. La Fundación Barrié trabaja por la integración y normalización de los sectores más vulnerables de la sociedad, pero al mismo tiempo abre nuevos caminos en el ámbito de los servicios sociales con programas que mejoran la gestión e impulsan un nuevo modelo de acción social económicamente más sostenible. La conservación del patrimonio es un valor estratégico para la comunidad y por ello impulsamos acciones como el programa catedral y Pórtico Virtual, con el fin de recuperar nuestros bienes culturales y fomentar su conservación. La divulgación y la educación son las herramientas con las que queremos contribuir a extender entre la sociedad que la prevención es la mejor restauración. El Área de Cultura desarrolla programas educativos en los ámbitos de la fotografía, el arte, la arquitectura, el diseño y la música, y a través de Educa Barrié los acercamos a la comunidad educativa.